Creer que te saldrá barba como arte de magia solamente por utilizar minoxidil es uno de los más grandes errores que podemos creer al momento de utilizar minoxidil. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si tú quieres tener barba y no cometer alguno de estos errores, suscríbete en este momento a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos y activa la campanita de notificaciones para que así siempre estés informado de cada video que suba. Error número uno es creer que te crecerá la barba rápido. Muchas veces comenzamos a utilizar minoxidil y creemos que con uno o dos meses ya vamos a tener una barba completa como leñador. Y si no nos crece lo suficiente como creíamos, comenzamos a desesperarnos y dejamos de utilizarlo porque creemos que no está funcionando y que nunca vamos a tener barba. Y creer que vas a tener la barba rápido desde el día uno prácticamente que utilizas minoxidil es uno de los más grandes errores que podemos pensar y cometer. Porque como en todo tratamiento, el minoxidil lleva diferentes pasos que debemos de seguir y meses que debemos esperar para poder lograr tener los resultados y empezar a ver los efectos en nuestro rostro. Y si a los pocos meses de empezar a utilizar el minoxidil quieres grandes cambios y efectos inmediatos y no lo obtienes y dejas de utilizarlo, nunca podrás ver los resultados ni lo que te esperaba con la barba. Por consiguiente, nunca tendrás la barba que quieres y creerás que el minoxidil no te funciona o no funciona cuando en realidad no utilizaste el minoxidil el tiempo suficiente para poder comenzar a ver los resultados y los resultados a largo plazo. Otro error es solo utilizar el minoxidil por un año. El tener una barba completa y abundante como lo deseas lleva su tiempo y no creas que por arte de magia te van a salir esos vellos en tu rostro y que se van a quedar en ti para siempre. Porque oh sorpresa nos llevamos cuando dejamos de utilizar el minoxidil después de un año, nos afeitamos y se va por completo nuestra barba. Todo el proceso ganado se siente perdido. Para lograr efectos verdaderos y mantenerlos para siempre, debemos de utilizar el minoxidil por más de un año. Entre un año y medio a dos años es perfecto. Yo sé pensar en el largo proceso y decir de aquí a un año o dos años tengo que seguir utilizando minoxidil, puedes animarte. Pero lo peor es que pasen esos mismos años y nunca utilizaste el minoxidil y nunca obtuviste los resultados de la barba. Porque pasaran esos dos años y tú si no lo utilizaste no tendrás barba. Otro error es no comprar el minoxidil en una farmacia o en alguna tienda o establecimiento seguro. Si eres de los que va por la calle y ve un vendedor ambulante con minoxidil y se lo compras, cuidado porque puede que no sea minoxidil o que ese minoxidil esté adulterado. Lo mismo puede suceder con los vendedores de Facebook o cualquier otro lugar de venta de dudosa procedencia. Lo mejor siempre será comprarlo en establecimientos seguros como tiendas, farmacias o incluso barberías. De esta forma estás garantizando que el producto que te están vendiendo es seguro y que es lo que te están vendiendo exactamente. Porque incluso también podría suceder que veas alguna tienda, alguna marca en línea que esté vendiendo los productos de minoxidil y pienses podría comprarlo a esta tienda en línea o a esta marca que está vendiendo minoxidil. Siempre checa la veracidad de esas marcas y de sus productos. Lo mejor siempre será buscar reseñas de los productos, ya sea en internet encontramos todo actualmente. Y entonces ya que viste las reseñas y tomas la decisión de comprarlo es porque ya comprobaste que es real el producto y que sí funciona. Los resultados dependerán de tu genética y tu constancia. Si eres de los que se aplica el minoxidil cada que se acuerda y no eres nada constante, entonces no esperes tener una barba abundante en poco tiempo o en algún momento siquiera. Como te lo dije al principio de este video, el minoxidil es un tratamiento y como todo tratamiento debes de seguirlo al pie de la letra para obtener los resultados que deseas. Si ya han pasado 8 meses desde que iniciaste a aplicar el minoxidil y no tienes los resultados que estabas esperando porque no tienes todavía la barba completa, porque incluso te han salido apenas unos cuantos vellitos por ahí o incluso podría suceder que ni siquiera te ha salido barba. Puede verse a dos factores. Uno, la constancia en tu aplicación y dos, a tu genética. Otro error es creer que a todos nos saldrá barba y que todos tendremos una barba de leñador. Este es uno de los más grandes errores al momento de comenzar a utilizar minoxidil. Si bien el minoxidil es una gran ayuda para poder tener barba, pero no es magia. Y tampoco quiere decir que tendrás una barba de leñador al final de año de uso. Tu barba, al igual que tu cabello, el color de tus ojos y el color de tu piel, están determinados por tu genética. Y en algunos casos, la barba al estar utilizando minoxidil no crece de la misma forma que a otras personas o a otro amigo que esté utilizando minoxidil al mismo tiempo que tú. Pero no te desesperes, tú sigue utilizando el minoxidil porque siempre serán mejores los resultados de la barba utilizando el minoxidil a no utilizarlo y no tener barba. Otro gran error es no saber cuáles son las etapas por las que pasarás al momento de utilizar minoxidil para tener tu barba. Tu barba pasará por varias etapas al momento de utilizar minoxidil. E incluso, aunque dejes de utilizarlo, también te estarás pasando por varias etapas. Verás cambios en el crecimiento de tu barba e incluso en tu misma barba verás más avances de un lado que del otro. Lo mejor es no desanimarse y seguir utilizando el minoxidil. Porque llegará un punto, mi muchachón, en que perderás toda la barba que tienes y que has ganado en el proceso de utilizar el minoxidil. Pero no es malo, no te desanimes ni te asustes. Es un cambio en el proceso de crecimiento de tu barba, lo que te ayudará y mejorará tu barba al final. Otro grave error es comparar tu proceso de crecimiento con el de otra persona. Quizás comenzaste a utilizar el minoxidil junto con un amigo y llevan el mismo tiempo y a tu amigo ya le creció una barba abundante y tú apenas tienes tres pelos. No te desanimes y te he dicho que no compares tu proceso con el de algún amigo o de otra persona. Recuerda que la barba también es una cuestión genética. Y quizás la barba de tu amigo era solamente cuestión de estimularla y activar su proceso de crecimiento. Por eso a él le está creciendo antes, más rápido y más abundante que a ti. Con la diferencia que quizás contigo por tu genética hay que estimular un poco más. Así que no te desanimes ni compares tu proceso de crecimiento y del utilizar minoxidil porque puede ser que te desanimes y lo dejes de utilizar. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Sígueme en Instagram y en TikTok porque ahí te voy a pasar más información que sin duda alguna si tienes barba, te estás dejando crecer la barba, estás utilizando minoxidil, te va a funcionar para que pues facilitarte este proceso de crecimiento y resolver todas tus dudas y todas las etapas que vas a pasar mientras utilizas minoxidil. También suscríbete si tú quieres tener una barba abundante y que tengas todos los videos y el contenido que estoy creando referente a la barba, cómo peinarla, cómo arreglarla, cómo recortarla, cómo todo. Así que suscríbete en este momento y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale like para yo saber que te gustan los videos referentes al minoxidil para que yo te traiga más videos y contenido sobre minoxidil para tener tu barba. Déjame acá abajo en los comentarios si eres Tim Barba o Tim Lampiño. Yo Tim Barba porque ya la tengo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.